Noti Paraco, para colombianos de bien Bienvenidos a Noti Paraco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también El 69% con Petro, piénselo, porque si señor, el 69% tiene Petro hoy en día en favorabilidad según las encuestas Y hay que decir que es el primer gobierno de corte popular que ha recibido la gente en este país Y por ende es la gente popular la que se siente satisfecha con el primer mes de gobierno de Petro Y hay que decirlo claro y hay que hablarlo fuerte porque anteriormente nos han gobernado unos mequetrefes Puestos ahí por las aristocracias, puestos ahí por las cuotas de la burguesía Y puestos ahí por la élite representada hoy en día por banqueros, narcotraficantes, hacendados y paramilitares Y entonces cuando uno dice, pero por qué Petro tiene el 69% de favorabilidad Pues entonces es ahí donde uno se pregunta por qué A quién están encuestando, quiénes son los que están diciendo que están satisfechos Y cuál es el sector del pueblo que pasó a convertirse en oposición Y ahí es donde nos damos cuenta que los que siempre gobernaron son un puñadito chiquito así mínimo Que ha regido y que nos ha inducido a nosotros a la miseria Porque no es que el otro 30% esté diciendo ¡Ay Petro! No señor, es que el otro 30% restante pertenece a esa gente que ha sido alienada también Y a la que le han dicho que la política no importa y que el político que quede son lo mismo Y el 10% sí está mostrando insatisfacción por Petro Y el 10% ¿Quiénes son? Las familias divinamente, caray La gente de bien que toda la vida gobernan Colombia, carachas Y es que esa gente a la que tantas veces los medios han inflado A los que los han puesto como los salvadores del país Y como los ejemplos a seguir Vienen siendo en realidad unos esclavistas Hijos de herederos Que se creen con sangre española Y que han determinado la violencia y la guerra aquí en este país Así que me pueden hablar ustedes, caray De los Pastrana, carachas De los Santos, de los Vargas Lleras, caray De la gente divinamente, los Holguín Valencia Que hoy en día no se aguantan que un presidente Este gobernando para las masas populares Y de ahí, de esa corriente de aristócratas Se pegan unos advenedizos Que por estar robando tierra Se han creído gente Y bien también, caray Como son los La Furica Val Y como son los Uribe Moreno Anteriormente los Uribe Vélez Que se congraciaban allá Con los Ochoa Y el cartel de Medellín Esta gentusa Que se tomó el poder en Colombia Y que determinó quién podía gobernar Y quién no Y que puso presidentes En nombre del chorro Y los ríos de sangre Que se derramaban en el país Hoy no saben qué hacer Porque ni comprando medios Ni comprando periodistas Ni comprando bodegas Ni manipulando en todo lado Le van a hacer creer a la gente Que está siendo mal gobernada Y que allá arriba hay un presidente No, esa vaina ya se acabó aquí en Colombia Y es que como hace 20 años Uno lo único que tenía Era el televisor Porque nosotros los pobres Tenemos que comprar un televisor a cuotas Para ver canales de mierda Patrocinados por banqueros Con agenda política Diciéndonos Ay no, es que el país va muy bien Mira cómo vamos creciendo No, este país es el mejor de Latinoamérica Vea eso Este es el VIP El más creciente de la historia de Latinoamérica Y este es el mejor vividero del mundo Y pues uno tenía que creer No porque para dónde más se iba uno A dónde más recurría uno Si no era viendo a los semidioses Que estaban detrás de la pantalla del televisor Diciéndole a usted Ay no, es que las guerrillas tienen la culpa de todo Mira esas guerrillas Ay no, Dios mío Caemos con las guerrillas Cuando el paramilitarismo Iban creciendo Y para que usted entienda bien En creciendo Es creciendo Y nosotros viviendo una guerra Que no conocíamos, ¿no? Y de ahí nacen Estos seres que dicen Ay no, es que Mejor la seguridad democrática Y vayan, denle plomo a los guerrilleros Porque los guerrilleros Lo que les están es plomo Pero pues no hermano Resulta que el plomo Se lo estaban tragando los campesinos Que corriendo de la guerra Paramilitar Formada por familias Como los Uribe Vélez Y los Lafurí Cabal Se tuvieron que venir Pues para las grandes ciudades A mendigar Y ustedes celebrando Pues que Colombia Estaba derrotando a las guerrillas Hoy 25 años después Esto cambió Hoy En pleno 2022 Se está gobernando Para los pobres Y ustedes podrán decir Ay es que Levy Como infla Gustavo Petro No Porque este fue el gobierno Por el que se apostó Porque este fue el gobierno Que nosotros elegimos Y como ciudadanos Que les pagamos el sueldo Estamos en el derecho De criticar Pero también en el derecho De felicitar Porque jamás Pero jamás en la vida Se haya visto un gobierno Que gobernara para los pobres Y que sacara Todas estas ratas Como lo que son Corriendo del palacio Y devolviendo Lo que se han robado Y celebro cada vez Que salen estos ricos A llorar Y celebro cada vez Que salen estos aristócratas A gritar Y celebro cada vez Que sale Un porcentaje alto En favorabilidad Del presidente Que escogimos Y cada vez Disminuye el rating De canales de mí Como Caracol RCN Revista Semana Y periódicos Patrocinados Por Sarmiento Angulo Como El Tiempo Celebro Y también agradezco Que ustedes se vean Este noticiero Porque es que La gente divinamente No puede gobernar Todo el tiempo En Colombia Caray El Centro Nacional De Consultoría Se puso En la labor De hacer Estas encuestas ¿Por qué? Porque Por lo mismo Porque es que ya La gente no les cree Y no es solamente Gustavo Petro También es la Vicepresidenta Francia Márquez La vicepresidenta A pesar de las burlas A pesar del racismo A pesar de la Oporofobia Que hay aquí En este país A pesar de que Aquí haya vergüenza Por la gente Que viene de abajo Está por las nubes Y la gente Se siente orgullosa De que sea La vicepresidenta Ahora muy bien Se les va a tener Que alegar Se les va a tener Que criticar Como por ejemplo Repudiamos acá Lo que hizo Alex Flores Y ya les vamos a Pero antes de ir Al tema de este Vergajo toma trago Vamos a hablar De unas cosas Que les importa A ustedes también Porque corresponden A la plata Que nos han robado Siempre en corrupción Y que podría ir Destinada perfectamente A educación Salud Empleo Y comida Para los pobres Caray y caracha Y ustedes dirán Pero porque es que Están tan rabones Porque es que Sacan el De la rabia Que tienen ¿Cuál es la ofensa? ¿Por qué odian Tanto a Gustavo Petro? Pues claro Porque se les acabó La mermeladiza Que tenían allá Se les acabó Esa componenda Que tenían allá Y se les acabó Esa repartija De plata De los pobres Para hablarles Claro Se les acabó Esa mierda De estar cogiendo La plata Del erario O sea De estar cogiendo El presupuesto Público Embolsillando Y sacándolo De aquí Como bien Hemos visto Estos Cuando montan Mansiones De la nada Como bien Hemos visto Estos Andando en carros Último modelo De la nada Y como bien Hemos visto Estos Hijos Con plata En paraísos Fiscales Aquí les vamos A decir Cuánto es que Se han robado Y cuánto es que Se han embolsillado Y por qué No lo van a poder Volver a hacer Por Hay que decirlo Claro Por Gustavo Petro Hermano Se denunciaron Las nóminas Paralelas Y se encontraron Personas Escuche bien Hasta con 50 contratos O sea Una sola persona Firmando 50 contratos Si uno se preguntará Pero es que Este hijo ¿Quién es? Pues Este hijo Es más Inyerceta ¿Quién es este hijo Que es capaz De firmar 50 contratos Y cumplirlos Todos en el tiempo En que los tiene Que cumplir Es que este Berraco Tiene en cuenta Manos Pues Don Vergas Pues ¿Quién es? Pues Para cumplir A cabalidad Se encuentra Contratos Según Dio a conocer Mauricio Liscano Ante la fiscalía Entre 2021 Y 2022 Se hizo un gasto Escandaloso En nóminas Paralelas Entre 2021 Que fue la presidencia El año presidencial Más horrible De Iván Duque Y la mitad Del 2022 Que también hermano Uno deja ver Allá Y hay ganas De ponerse a llorar Denunció Denunció 4.5 billones De pesos Así no Como quien pasa Por un buffet Como quien pasa Por una tienda Y saca las bananas Y se las mete Al bolsillo Esto sí fue La denuncia La denuncia Repito aquí Salen estos tipos Como el que se robó El dinero De los procesos De paz A decir Ay no Es que yo Yo trabajo Por aparte O lava plata Mijo O evade impuestos Porque la alian Sí que aprieta Aquí en este país O usted simplemente Es una rata Con corbata Que por quedar Bien con los aristócratas Y gente de bien De este país Se convierte En lo que ellos Siempre han sido Unos cínicos Corruptos Y ladrones Pero tampoco Todo es felicidad Y un campo hermoso Minado de flores De colores Y un oasis Con arco iris En donde todos Los simpatizantes Del pacto Vamos caminando Cogidos de la mano Y cantando Canciones preciosas De amor No Aquí también Pasan cosas horribles Cosas detestables Y cosas que tenemos Que denunciar Porque no nos podemos Convertir En lo que ya hicimos Largar de este país Y el señor Alex Flores Usted Que se emborracha Usted Que ha tenido problemas Con la policía Usted Que perdió La investidura Y usted Mejor dicho Que es un showman Hermano Y para los que no saben Quien es Alex Flores Es un senador Del pacto histórico Elegido por Lista cerrada Pues le resulta Que a este Le dio por emborracharse Pues Por hacer un escándalo Y hasta por Mearse en los pantalones Y después salió A decir Que es que Él no se ha arrepentido De nada Que porque Él no era ejemplo Nacional Y yo si le tengo Que decir aquí A usted hermano Que si nosotros Le elegimos a usted Para que representara Un proyecto político Que tiene la responsabilidad De cambiar La historia política De este país A mi si no me sienta bien Que están de borracho A la madrugada Y que la plata Con la que le pagamos Sea para que los escoltas Le cuiden la rumba A usted hermano Y si Puede que usted Después se haya arrepentido Y haya salido a decir Ay no Que yo tengo Que yo tengo Un problema Con el Me ponen una botella Me la tomo Toda A mi no me puede Que yo me acabo Con todo No señor Si usted hermano No se va a ser responsable Yo si le pido A la gente Del pacto histórico Que hagan consejo Y analicen Si este señor Puede seguir Representando Las banderas Del progresismo En Colombia Porque si se va A comportar Todo el tiempo Como un pelas Fustán Porque si se va A comportar Todo el tiempo Como un orangután Pues allá Pues si me puede Ir largando Porque le estamos Pagando Es para que elegís Le estamos pagando Es para que respalde Un gobierno Progresista Que va a traer Cambios fundamentales Al país Y lo elegimos ahí Porque pensamos Que era un hombre Con la capacidad De representar Ese cambio Que estoy pronunciando Si no largues Hermano Porque así es acá Nosotros no vamos El uribismo Que abalamos Pues a cualquiera Que esté ahí Porque es el que nos representa Y porque es que Tenemos que tener el poder El poder No es para poder Hacer lo que se le dé la gana El poder Que usted tiene En estos momentos Es para representar A millones de personas En Colombia Que jamás Han tenido un gobierno Que los identifique Y los represente Y por ellos Es que usted está ahí Por nada más Y para acabar Este noticiero De buena manera Como pocas veces Pasa acá No tiparaco Porque esto aquí Es un vendaval De la noticia horrible Esto aquí Es un huracán De la desdicha Y por Dios Uno sale de aquí Ya que va a nadar En un océano De lágrimas De la impotencia Durante su discurso El señor Gustavo Petro Dijo No pueden haber Porque los ricos Porque los ricos de este país Se han lucrado Siempre de la guerra Que han generado Para mantenerse brindados Porque los ricos De este país Se han lucrado Siempre del conflicto armado Para mantenerse Ellos blindados Porque sin conflicto En el campo colombiano Vamos a mirar Cómo es que se roban Verdaderamente La plata En Colombia No puede Haber más Auxiliares De policía En las zonas Que denominamos De conflicto Que cuidar Esa primera juventud De 18 a 20 años Que equivale Más o menos Lo mismo Que el servicio Militar obligatorio En el caso De las fuerzas armadas Por su nivel De experiencia Que es bajo Por su condición Es básicamente La de cumplir Un requisito De ley Esos muchachos Y muchachas No pueden Estar en sitios De alto riesgo Donde se necesita Capacidad Mucha más experiencia Y más años Hay que decirlo Y en esa medida Le he pedido Al general Director general De la policía General Zanabria Que Haga ya El balance Y saque De ese tipo De zonas Del tránsito Hacia esas zonas A lo que Hoy se denomina Auxiliares De policía Esto fue Notiparaco Noticias para Colombianos de bien Y para Gonorreas también Recuerden Que este 21 De septiembre Se estrena Mi obra Un show De mierda En el teatro ABC C en Bogotá 8pm Las boletas Las encuentran En mi taquilla Y aquí les voy a dejar Como aquí Aquí ven Y en los comentarios También No se olviden Activar la campanita Porque no están llegando Las notificaciones Muchas gracias A mi comunidad De Patreon A mi comunidad De YouTube A los que donan En Paypal Y a todos aquellos Que hacen parte De este noticiero El mejor noticiero De mi casa Era Gracias Muchas gracias A todas las personas Que hacen parte De la comunidad De Patreon Sin ustedes Definitivamente Este proyecto No podría seguir Funcionando A ustedes Mis abrazos Y mis más Profundos respetos Y a las personas Que se quieran Vincular Bienvenidos Todos Absolutamente Todos Caben en Notiparaco Subtitulado Subtitulado